Suavecito y que suene Mala se quema No te eches para atrás Ven acá a vacilar Rapa Changa que arde en tu pena ¿Qué culpa tengo de rapear en este ritmo? Si este ritmo en la pobla es un himno De caro chico escuchando la malecón Ahora voy con ron con sonoflow Con la pala de la calle que mi gente me enseñó Volta pa'lante en la calle Rapa Changa ya llegó Andamos vigiles y bien maluco Estamos aburridos de tantos trucos Rapa Changa pa' bailarla en la casa En la esquina de la pobla o en la plaza Si los pacos no me dejan vacilarla Les quemamos los cuarteles a ver qué pasa Lo que pasa es que la raza está prendida En la calle los pasajes ya venían Hace rato que veníamos diciendo Que todo el pueblo está y está contento Ven, te invito a bailarla Tienes que gozarla Que la hierba mala se quema No te eches para atrás Ven acá a vacilar Rapa Changa que te revela Ven, te invito a bailarla Tienes que gozarla Que la hierba mala se quema No te eches para atrás Ven acá a vacilar No vayan a que arde tus penas Vacilando con el escapo Y choro a ripio Con el de bueno Con el de bueno que da hecho Ven, te invito a bailarla Tienes que gozarla Que la hierba mala se quema No te eches para atrás Ven acá a vacilar La rapa Changa que te revela Ven, te invito a bailarla Tienes que gozarla Que la hierba mala se quema No te eches para atrás Ven acá a vacilar La rapa Changa que arde tus penas Mientras en la calle bailamos Con las guachas en el grifo Nos bañamos Le importa que nos crean delincuentes Yo no le compro Soy combatiente En la sangre de América Latina Con mi llena, macheto, colombina Se combina la voz de mi gente Vamos armando el desconsiente Con el color No sea hijote Tutti frutti Le tengo de potre del corte Con miel pura, pura miel De la abeja que construye su poder Con miel pura, pura miel De la abeja que construye su poder Popular Ven, te invito a bailarla Tienes que gozarla Que la hierba mala se quema No te eches para atrás Ven acá a vacilar La rapa Changa que te revela Ven, te invito a bailarla Tienes que gozarla Que la hierba mala se quema No te eches para atrás Ven acá a vacilar La bachanga que arde en sus venas Pa' que la baile Pa' que la goce Entonces cumbia mi guacho Pa' los cabros De la pula 100% poblacional Vacílalo No haces limitaciones La bachanga que te revela Ya nos vamos No vacilado Vino captado Y nunca me doy esta foto Con la rapa Changa Que traiga la sustancia Y arriba la vagancia La bachanga que te revela Gracias.